Y bueno, le decíamos de un incendio que se está en estos momentos en desarrollo en Fortín de las Flores, presuntamente por quema de basura. Protección Civil de Fortín, bomberos de Córdoba, Cruz Roja y Cruz Ambar de Fortín se encuentran apoyando para sofocar este siniestro que ocurre en la unidad habitacional Placotengo, el Fortín de las Flores, donde también vecinos de la unidad habitacional Villas de la Llave aseguran estar en riesgo si se propaga este incendio que, les repito, desfortunadamente inició por una quema de basura cuando hay una alerta de déficit de lluvias y además de altas temperaturas en el estado de Veracruz, prácticas que no deben realizarse en estos momentos ante esa situación de tanto calor, pero además de vientos que vienen del sureste o del norte que pasen todavía, que se propague más cualquier tipo de incendio y que sea difícil de sofocarlo. Esto en Fortín de las Flores, le digo, ya hay vecinos apoyando Protección Civil de Fortín, bomberos de Córdoba, Cruz Roja y Cruz Ambar, y muchísimas gracias a quienes nos están informando al respecto de este acontecimiento. ¡Gracias!